Buenas noches amigos, buenas noches amigos televidentes de producción de la grande, queremos contarles que pues hoy vamos a llevarles esta retransmisión una noche, una gran noche de adoración con los hermanos Yoni Tojín y Pablo Javier Tojín pues evento a puerta cerrada allá en áreas de Santa Lucía La Reforma, así que bienvenidos a todos los que están con nosotros, una gran noche de adoración, ya tenemos ahí en pantalla a los hermanos quienes van a tener a bien la participación en esta obra, producción de la grande de Zorola en vivo, saludos a todos, buenas noches. ¡Gracias! 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 Él es el que guía nuestras vidas Él es el que tiene el control Y Él es el que dice cuando ya no más Pues ya no se puede Porque Dios tiene la última palabra Así que ánimo amigos Ánimo a seguir adelante Hermanos Este Sabemos que en estos tiempos nos encontramos Muy Este Un tiempo muy Muy terrible Estamos viendo muchas Cosas Pero no se asusten Porque eso es únicamente Y esa es palabra de Dios Que ha dejado desde antes Tiempos anteriores Que esto tiene que suceder Muchos dicen Ahora que Puede que la enfermedad Se nos va a acabar Pero nuestra confianza está en Dios Él es el que tiene El control de todo Él es el que tiene el control de nuestras vidas Nuestras vidas No podemos comprar a otra persona Dios es el único La única manera que debemos de hacer es Humillarnos Delante Delante la presencia de Dios Y Dios hará lo que Tendrá que hacer con nosotros Así que ánimo amigos Hermanos Que nos están visualizando Y a seguir adelante Y a seguir adelante No se queden atrás No se queden atrás Porque Puede que lleguen problemas En sus vidas En sus trabajos Negocios Pero Ponémonos en la mano de Dios Porque Él es nuestra confianza Él es nuestro Redentor Él es nuestra guía Para poder seguir adelante Así que ánimo Amigo Y voy a bendecir sus vidas A mis amigos Y hermanos Que están Atrás de las cámaras Haciendo el esfuerzo Porque No es un trabajo fácil Muchos Muchos Critican Pero La crítica No es el que nos Jale de los pies Para que nos quedemos Sino que La crítica Nos hace levantar más La crítica Nos hace Seguir adelante Así que Ánimo amigos Y a seguir adelante Y Le voy a bendecir el nombre De un amigo De un amigo Que Nos Hoy en la mañana Me llamó Y Aportó Una hora De Retransmisión A mi hermano O a mi amigo Leonardo Aquí Que se encuentra Desde Sololá Le voy a bendecir su nombre Y que Dios lo bendiga Sabemos que No estamos En la misma religión Pero Estamos sirviendo A un solo Dios Y Dios Te va a bendecir más Mi amigo Leonardo Así que En esta Hora Vamos a seguir Con Unas alabanzas más Vamos a seguir Con otras alabanzas más Acá Vamos a ver Si hay más saludos Salud Vamos a cantar otra alabanza que se titula Preciosa Sangre. Vamos a cantar con todo corazón y les bendigo en el nombre de Jesús. En un momento importante, un instante, hoy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, que consiguió a salvar. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifique, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de mi Jesús. Un momento importante, un instante, hoy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, que consiguió a salvar. Muy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, que consiguió a salvar. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de mi Jesús. Amén. Vamos a cantar otra alabanza. Esperemos que les haya gustado todos los preciosos alabanzos que estamos cantando, que estamos haciendo con todo corazón. Y lo estamos haciendo para demostrar el amor y la gratitud que tenemos a Dios. Porque muchos dicen que hacemos esto por orgullo, no lo hacemos por orgullo, hermanos. Cuando alguien está enamorado de Dios, cuando alguien no sabe cómo demostrarle el amor que tiene a Papá Dios, debemos buscarnos la forma cómo demostrarlo a Él. Así que, ánimo amigos, y vamos a cantar esta alabanza. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. ¡Gracias! 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de gloria me ha transformado El Rey de gloria me ha transformado El Rey de gloria me ha transformado Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Bendiciones hermanos que ya nos están viendo Bendiciones Y ánimo a seguir adelante en las cosas de Dios Yo voy a bendecir el nombre de mi hermano De mi hermano Elías Tojin Sé que nos está visualizando Ánimo a seguir adelante Bendiciones Yo creo que entre unos momentos Él también va a estar transmitiendo también Le voy a bendecir su nombre Y ánimo a amigos, hermanos Que nos están visualizando Vamos a ver A quienes ya se están reportando En esta hora A mi amigo Edgar Josué Quimillo Que está escuchando Me imagino que está visualizando Desde la tinta alta verapas Bendiciones Que Dios te bendiga más en el negocio Y no olvides Ponerle a mano de Dios Todo lo que Lo que tenés Y lo que tenés planeado Porque Dios es el que Vivía nuestro camino También aquí voy a bendecir A mi hermana en Cristo A Griselda Us Bendiciones hermana Que Dios te bendice más y más En el nombre de Jesús Y nuevamente a Edgar Romero Neto Tojin Bendiciones a Otto Willi Tojin Bendiciones Que Dios te siga fortaleciendo Que Dios te siga bendiciendo Te sigo ayudando Te sigo ayudando Te sigo ayudando en las cosas En tu trabajo Bendiciones Elías Soy Bendiciones a Mi hermano Mi hermano Elías Soy Bendiciones Que Dios te bendiga Que Dios te siga ayudando En tu trabajo Negocio Bendiciones A mi hermana Vicky Tojin Creo yo Saludos Que Dios me lo bendiga No se por donde Me está visualizando Pero Igual Bendiciones Que Dios Siga bendiciendo A mi hermano Nelson Miguel Nelson Miguel Está visualizando También Bendiciones A Jacobo Mi primo Jacobo Bendiciones Bendiciones Que Dios te bendiga A mi hermano Tomín Calixto Que Dios te bendiga Bendiciones En el nombre Jesús Herminda Son Golón Dios te bendiga Bendiciones No se por donde Nos está visualizando Pero igual Bendiciones Que Dios Me lo bendiga Yo creo que solo esto A Eliseo Baten A mi hermano Eliseo Baten A mi hermano Santo Sabelino Mi hermano Santo Sabelino Bendiciones Que Dios me lo bendiga A seguir adelante En las cosas Del Señor Sigue adelante Bendiciones Hermana Griselda Así que Después de los saludos Creo que Vamos con Otro Otro Alabanza Dios Está Aquí Tan cierto Como la mañana Se levanta El sol Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Porque yo Le canto Y me puede Oír Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta Se levanta El sol Tan cierto Cuando Él Le habla Él Me puede Oír Hermano Javier Aleluya Dios Está Aquí Tan cierto Como el aire Como el aire Que respiro Tan cierto Porque la mañana Se levanta El sol Tan cierto Porque yo Le canto Y me puede Y me puede De huir Y me puede Está Aquí Aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta El sol Tan cierto Cuando Cuando Él Le habla Él Me puede Oír Aleluya Aleluya Dios Aleluya 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 Amén Salud No hay salud No hay salud No Acá tenemos A otro hermano Que se está reportando A Isma Chití Este Desde Río Dulce Y Zabal Bendiciones Que Dios te ayude En tu trabajo Que Dios te Sigue ayudando Porque Dios sabe Los propósitos Dios sabe El anhelo De una persona Dios sabe Cuál es Nuestro anhelo Y Mi hermano Isma Chití Que Dios te bendiga En tu negocio En tu trabajo Ponerlo en la mano De Dios Lo que Lo que Anhelas Porque A Dios Lo podemos Lo podemos Contar todo Porque Hay mucha gente Que tienen Tienen problemas Y le cuentan A otra persona Sabe Que es lo que pasa Que otra persona Llega a contar A contar A otra persona Eso es lo que pasa Cuando Tienes confianza A otra persona Y porque No tenemos Confianza Con Dios Si Él es el Que nos ayuda Si Él es el Que nos da Vida Si Él es el Que nos da Que nos da Vida Día tras día Que nos da De comer Que nos da De trabajo Estamos de pie Estamos aquí Ahorita Adorando al Nombre de Dios Pero no es por La gracia De una persona Sino que es por La gracia De De mi Papá Dios Que Él es el Que nos permite Llegar Y llevar a cabo A estos eventos Así que Ánimos Hermanos Que Dios Me los bendiga Sigan Adelante En las cosas Del Señor Y a todos Los que nos están Visualizando Que todavía No son parte Del Evangelio Que no han Aceptado A Cristo Les invito Hermanos A que Acepten Al Evangelio Porque Esa es La única salida Que tenemos Esa es Nuestro único Refugio Y eso es Nuestra única Salvación A veces Cuando nos llega Problemas En nuestras vidas Y ya no sabemos Qué hacer Pero les digo Que cuando llega Problemas Mejor Debemos Arrodillarnos A Dios Y Hablemos Con Dios Porque Él es El que nos Escucha Que nos Que nos Da Paz Alegría Y amor No importa Tenemos dinero No tenemos dinero Tenemos buenas cosas O no Lo importante Es la felicidad Es la paz Es la salud Porque De qué nos sirve Tener Carros Casas Y si no Tenemos El amor Y si no tenemos La paz De Dios No nos sirve Para nada Mis hermanos Así que Debemos Tomar en cuenta Que Lo primero Es Hablarle con Hablar con Dios Y Él nos va Y nos va a guiar De nuestro Trabajo Y todo Lo que tenemos Que hacer Así que Ánimo A seguir adelante Nuevamente Nuevamente Voy a bendecir El nombre De mi Hermano Y mi amigo Profeta Germán Carías Yo sé Yo sé que En estos momentos Se encuentra Muy grave Con esa enfermedad Pero Ánimo Siervo Sé que Estás visualizando Hemos tenido Buenos momentos Con Usted Con tu persona Y Me has bendecido En mi vida En muchas cosas Y Te quiero Decir que La confianza Está en Dios Pone la confianza En Dios Dios sabe A qué hora Te va a poner a pie Y va a estar De nuevamente En los escenarios Ánimo Siervo Profeta Así que A seguir adelante En el nombre De Jesús También voy a bendecir El nombre De mi De mi hermano De mi hermana De mi hermana Solista Maritza Claudia Puluch Bendiciones Prima Donde quiera Que se encuentra Te bendigo En el nombre De Jesús Ánimo A seguir adelante Que Dios Te siga Fortaleciendo Llega Luchas Llega Pruebas Pero No des Importancia A esas Cosas O críticas Porque críticas Nunca va a faltar Críticas Nunca va a faltar La gente Solo quieren Vernos caído La gente Solo quieren Vernos Destruido Una crítica Nos va a llevar Más para arriba Así que La confianza Está en Dios Aleluya Porque cuando alguien Está abajo Nadie lo puede ver Porque no lo podemos ver Cuando Cuando alguien Está abajo Pero cuando alguien Está arriba Si lo podemos ver Y ahí Empieza la crítica Así que Ánimo No le den gusto Al enemigo Porque el enemigo Solo nos quiere Destruir Así que En el nombre De Jesús Aquí Vamos a Con otro Con otra alabanza Con otra alabanza Aleluya Voy a cantar De adiós Un canto De gratitud Porque él Ya me compró Con su sangre Ya en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz Que tú Me has dado Gracias te doy Señor Voy a cantar Mi amor Un canto De gratitud Porque el enemigo Ya me compró Con su sangre Ya en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz Gracias te doy Gracias te doy Señor Gracias te doy 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 Aleluya Vamos a cantar Otra alabanza Que la hora Se va rápido Sabemos que Tenemos que ir todavía Y sabemos que el tiempo Donde estamos Ya ni tenemos libertad Para Para poder Caminar Caminar todavía Después de las nueve Entonces Nos queda muy poco tiempo Pero Pues vamos a dar Este tiempo Le vamos a dar A Dios Con todo el corazón Vamos a cantar Una hermosa alabanza Es una alabanza Que Que Habla sobre El fin del mundo Que habla sobre Lo que está sucediendo En estos tiempos Ya que en estos tiempos Estamos viendo Muchas Tempestades Muchas Muchos terremotos Mucho Hay mucho cambio En el mundo Y De eso se trata La alabanza Y Vamos a cantar Con todo corazón A todos ustedes En el nombre De Jesús Aleluya Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucho Tento Está alarmado ¿Qué ha pasado? Y se pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una joven Va gritando Mamá Un esposo Y va buscando Y va buscando Y sin familia Un esposo Un esposo Un esposo Un esposo Y una nave Un esposo Y una nave Pero escucha, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Pero es mi Cristo vino, mi Cristo vino y su pueblo se dio No hay sanidad, no hay remedio, es la gran tribulación Que ha pasado, se pregunta, que ha pasado Y en el mundo, muchos desean Y en el mundo, muchos desean Y en el mundo, muchos desean Pero escucha, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, y es mi Cristo vino Y a su pueblo se llevó Y no hay remedio, y no hay sanidad Es la gran tribulación Un esposo, que va buscando su familia Y no hay sanidad Y no hay sanidad Y en el mundo, muchos desean Pero escuchen a lo lejos y alguien grita, y alguien grita Es mi Cristo vino, es mi Cristo vino, es la gran tribulación Aleluya Que bendiciones hermanos, que bendecido es cantarle a Dios Que bendiciones, que bendiciones adorarle el dulce nombre de Jesús Así que ya vamos finalizando este mini concierto de cantos Y vamos a ver aquí, nos está llegando unos saludos Vamos a bendecir el nombre de todos los que nos están visualizando en esta noche de hoy Así que les bendigo en el nombre de Jesús Ánimo, y siempre les vuelvo a repetir, nunca canso de decir que ánimo a seguir adelante A seguir adelante en las cosas del Señor Se nos va rápido Entonces ya vamos finalizando con este mini servicio Le bendigo en el nombre a mi amigo hermano José Coronado desde Cobán También a mi hermana de San Luis Civilá, a Marilum Tojín, bendiciones Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentras Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús Te deseo bendiciones Y que tus propósitos se llegue a ser realidad Ánimo Y aquí voy a bendecir el nombre de una persona Que no lo pueda mencionar, no lo pueda mencionar el nombre por secreto Porque le voy a bendecir su nombre Que ojalá que se recupera Ojalá que pronto está de nuevo Que Dios te da esa paz Y bendiciones Saludos Solo quiero saludar a mi hermano cantante Ismael Que nos está visualizando en esta preciosa hora de la noche Y también mando un saludo a mi primo Moisés Tofín Que nos está visualizando allá en Malacatá Que Dios me lo bendiga Sabemos muy bien que hay momentos en los que nos llegan Pero difícil Pero confiemos más en Dios Que allí está la respuesta Aleluya Amén, gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar otra alabanza Amén Aplausos Aplausos Música Aplausos En el aula de los carácteres Acá me llega un mensaje Donde nos solicitan de nuevamente una alabanza Yo creo que sí vamos a complacer Vamos a complacer con la alabanza que nos solicitaron acá Y creo que esto va a ser nuestra última alabanza Nos solicitaron una alabanza Mi Dios, solo mi Dios Vamos a cantar otra vez Vamos a donar esta última alabanza Y luego vamos a ver si nos da la hora todavía para un coro final Vamos a cantar la alabanza, mi Dios, solo mi Dios Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras de cambiar mi solución Siguiendo a dioses muertos Hecho por manos de hombres Pero nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Adoro Si, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí a su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A mi Cristo, a mi corazón Un día con letras y oro Mi nombre escribió Y ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y tu nombre nuevo No olvidé 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 Cuando oí a su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí a su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A mi Cristo, mi Jesús A mi Cristo, mi Jesús Un día con letras de oro Mi nombre escribió Ella en su libro santo Mi nombre escrito está Y en mí Y llamarás Solo mi Dios, solo mi Dios Solo mi Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias a todos ustedes que estuvieron en Visualizando durante este tiempo Creo que aquí vamos a terminar El tiempo creo que nos va a dar Así que aquí voy a leer a todos los que están mandando sus últimos saludos Vamos a dar la leída Vamos finalizando con la transmisión y con el evento Aquí va a bendecir en nombre de mi amigo Francisco Mejía Se encuentra allá De la terminal de la zona 4 de la capital Bendiciones que Dios me lo bendiga Aquí le voy a bendecir en nombre de mi hermano Marvin Estuardo Se encuentra trabajando allá Bendiciones que Dios me lo bendiga Voy a dejar el último saludo a mi amigo Nelson Miguel Gerente de Grandez Estudio Bendiciones que Dios me lo diga Sigue adelante Con tu proyecto Sigue adelante Igual a mi hermano Leonardo Desde sola Bendiciones Mi hermano Leonardo Dios te va a bendecir más Gracias por tu Por tu aporte Gracias a tu persona que esto se llevó a cabo también Dios te bendiga Bendiciones hermanos Y de todos los muchachos que se encuentran acá Te va a bendecir en nombre de Jesús Mi hermano Rubén Bernabé Que Dios te bendiga Sigue adelante Las cosas del Señor Y a mi hermano Jacobo Tsoy De la Unión Americana también A mi amigo Matías Castro Desde la Unión Americana también Bendiciones Que Dios me lo bendiga Y bendiciones hermano Me acompañó en el piano Bendiciones Sigue adelante Que Dios me lo bendiga Y hasta en una Otra oportunidad será Y nada más Así es hermano Gracias A todos los que estuvieron ahí Visualizando Así que gracias Y hasta una Próxima Otra oportunidad Así es Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.